Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar una de las invenciones que compuso Johann Sebastian Bach. Concretamente la invención número 6 en Mi Mayor, BWW 777, que pertenece a su colección de invenciones y sinfonías, también llamada como invenciones a dos o tres voces, que escribió entre 1720 y 1723. La invención en el maestro Bach, al igual que una sinfonía o fuga, son piezas puramente contrapuntísticas, creada en base a esta textura y en la que la mayoría del tiempo es difícil marcar su sintaxis armónica. La forma de afrontar este género es distinta a otros que hemos visto en otros vídeos. Así que ahora veremos cómo analizar una invención y no morir en el intento. Venga, vamos a ello. La invención, como decía, es un género musical en el que prima, ante todo, la textura contrapuntística y el discurso musical que se presenta es el desarrollo continuo de unos elementos melódicos rítmicos. Es decir, que el análisis que voy a presentar está más centrado en la forma, el fraseo y armónicamente solamente en los distintos centros tonales por los que pasa la obra. Al margen de los puntos cadenciales que van definiendo la estructura, la sintaxis armónica no va a ser necesaria tenerla al completo definida, aunque depende del contexto para el que necesitéis analizarla. Puede ser de utilidad marcar la totalidad de su armonía o no. El análisis del material melódico-rítmico es esencial para comprender cómo se va desarrollando este a lo largo de la invención y entender sus distintas transformaciones, ya que en esencia la invención es eso. Esta invención número 6 está escrita en la tonalidad de Mi mayor y antes de comenzar su análisis es muy importante tener en cuenta que las posibles modulaciones que nos encontraremos serán las tonalidades vecinas, las inmediatamente cercanas al círculo de quintas, es decir, aquellas que tenéis en el esquema que aparece debajo de la partitura. Así funciona el sistema tonal en este estilo barroco. Teniendo en cuenta la tónica que es Mi mayor con 4 sostenidos, las posibles modulaciones serán las 5 tonalidades que están justo al lado en el círculo de quintas, las 2 de la derecha, las 2 de la izquierda y la relativa menor. Y aquí viene otra cuestión a tener muy presente y la que le otorga esa dificultad añadida al género de la invención, la forma. Esta se va definiendo en función de varios elementos que vamos a ir explicando más adelante y que son exposiciones, episodios, también llamados divertimentos y puntos cadenciales. ¿Existe una forma u orden preestablecidos? Pues no. Y es ahí el problema. Pero si entendéis en qué consiste cada una de estas tres partes, detectaréis cómo se van sucediendo una tras otra y van definiendo la invención al completo. En estos primeros compases, como digo siempre de Bach, es habitual establecer los materiales melódico-rítmicos protagonistas. Es decir, que nos vamos a encontrar en el primer o primeros compases mucha de la información que se desarrollará después. Bach es, en este sentido, un artesano en el discurso musical a través de un continuo desarrollo motívico. Los materiales melódico-rítmicos en una invención son dos, el motivo y el contramotivo. Fijaos que hablo del motivo, solo es uno, no varios como analizábamos en los preludios o danzas de suite y que numerábamos como M1, M2, M3, etc. No. Ahora solo tenemos dos materiales melódicos principales, motivo y contramotivo. De hecho, en alguna invención ni siquiera existe el contramotivo como tal. Como el objetivo es presentar estos elementos melódicos, esta primera sección de la invención es una exposición. Recuerdo que la invención en cuanto a estructura era la sucesión de exposiciones, episodios y puntos cadenciales. Así que en el análisis los vamos a ir numerando. Estamos ante la exposición número 1 y en la tonalidad principal de mi mayor, por lo tanto ponemos entre corchetes la tónica. Es importante marcar en qué tonalidad con respecto a la principal se está produciendo la exposición, ya que ésta puede producirse en cualquiera de las modulaciones posibles que habíamos visto en el círculo de quintas. Esta invención tiene la particularidad de presentar un motivo y contramotivo muy emparejados y similares entre sí. De hecho, se presentan primero uno arriba y otro abajo, y a partir del compás 5, a la inversa, por el proceso que se denomina como contrapunto invertible. El que estaba arriba luego estará abajo, y viceversa. En este caso, le he dado más importancia al que ataca los tiempos fuertes y lo he denominado como motivo. Es básicamente una escala ascendente de mi mayor. El otro que hace el movimiento contrario, la escala descendente, y que va sincopado, lo he llamado como contramotivo. Pero en otros análisis podéis encontrar la denominación al revés, siendo el motivo el que se presenta al principio en la voz superior, y el contramotivo el de abajo. En una invención como ésta, en el que el material de ambos es prácticamente el mismo, uno deriva del otro, se presenta esta dificultad a la hora de clasificarlos. En cualquier caso, ambas formas son correctas. En otras invenciones, el contramotivo será más diferente e independiente, melódica y rítmicamente al motivo. Si nos fijamos en el final del contramotivo, es decir, la cola, está formada por un despliegue del acorde de mi mayor, con bordaduras o floreos en torno a cada nota del acorde, haciendo... Es decir, que en esencia este elemento más rápido a fusas no es más que un acorde desplegado y adornado. Fijaos que cierra al contrasujeto y tiene esa función conclusiva, ya que extiende el acorde de tónica. Quedaos con este elemento, porque va a ser importante a lo largo de la invención, ya que más adelante se va a reutilizar. Como decía, los compases del 5 al 8 no son más que la repetición del motivo y el contramotivo por el procedimiento del contrapunto invertible. Precisamente la similitud de ambos materiales, con ahora esta repetición de los dos exactamente iguales, pero cambiándolos de orden arriba y abajo, hacen y reiteran que la clasificación de qué es motivo y qué es contramotivo sea difícil de discernir. Fijaos que de nuevo se hace escuchar esa cola del contramotivo. Como es habitual en Bach, después de un momento expositivo, ahora presenciamos la primera progresión, es decir, lo que es en esencia un episodio. En muchos tratados y apuntes se denominan también a los episodios como divertimentos. Por lo tanto, etiqueto este pasaje como E1, de episodio 1, y mediante los corchetes que veis en la diapositiva en color naranja establezco lo que es el modelo y las veces que éste se va a repetir. Vamos a enumerar los episodios porque van a haber varias progresiones a lo largo de la obra. El modelo lo tenemos en los compases 9 al 10, y modulando así mayor, la tonalidad de la dominante de la principal. Este se repite justo después, en los compases 11 y 12, descendiendo una segunda mayor, y de nuevo se repetirá otra vez, descendiendo otra segunda mayor, en los compases 13 y 14, aunque ya variando el final del modelo. Si os fijáis, el modelo y sus repeticiones, que dan forma al episodio 1, tienen parentesco con los elementos melódico-rítmicos principales, es decir, que derivan del motivo y el contramotivo por varias de sus características, como por ejemplo, que conservan la complementariedad de estar escritos a tiempo fuerte y otro sin copado, y además se mueven ambos por un movimiento contrario, ya que uno asciende y el otro desciende. Tras la progresión, el discurso musical nos conduce al punto cadencial que se produce exactamente entre los compases del 17 al 18, en forma de cadencia auténtica. Los puntos cadenciales son momentos en los que Bach verticaliza la música con textura que tiende a la homofonía y acórdica, y añade elementos melódicos característicos como trinos sobre el segundo grado o anticipaciones de tónica. En este caso no hace nada de eso, pero sí que verticaliza el compás 17 y se produce entonces una cadencia auténtica sobre la tonalidad que ya se había asentado en el episodio 1, la de sin mayor, la dominante de la principal. ¿Os acordáis del acorde de tónica desplegado al final del contramotivo? Lo que habíamos denominado como cola del contramotivo. Pues aquí está de nuevo. Mantiene esa idea de acorde desplegado con bordaduras o floreos y por supuesto tiene esa función cadencial. Es por ello que la primera sección termina aquí. Además, su final está doblemente marcado por la cadencia y por la doble barra de repetición. Cabe señalar un proceso compositivo importante que ha sucedido hasta aquí y que ya hemos comentado en otros vídeos. Si alejamos el zoom y nos alejamos de la partitura, se observa un fortespinum típico del barroco. Se trata de un procedimiento en el que tenemos tres partes. La primera, que denominamos como antecedente y cuya función es expositiva. Se nos presenta y enseña una o varias ideas musicales, que en este caso serían el motivo y el contramotivo típicos de la invención y que aquí son presentados dos veces por el procedimiento de contrapunto invertible. La siguiente parte es el fortespinum en sí mismo. En esta parte central las ideas principales se presentan en una o varias progresiones y por lo tanto la función de esta parte es como de desarrollo o de transición. En este caso es el episodio 1. La progresión nos conducirá hasta la tercera y última parte con función conclusiva que denominamos como epílogo y que cierra todo el fortespinum, el punto cadencial que hemos marcado. La segunda sección da comienzo tras la doble barra. Observamos ahora la presentación del motivo y el contramotivo pero en la tonalidad de sí mayor. Además, descaradamente, pocas veces veréis una repetición tan clara como hace Bach en esta invención. Por lo tanto, estamos ante la segunda exposición en la tonalidad de sí mayor. Entre corchetes ponemos la dominante. Eso sí, hay una pequeña variación. Ahora el motivo, al contrario que ocurría en la primera exposición, se presenta primeramente en la voz superior y luego, mediante otra vez el contrapunto invertible, se repetirá en la voz inferior. Como no, ahora la exposición continuará con una no, sino dos progresiones. Es por ello que tenemos dos episodios distintos. Recordad que cada progresión la vamos a marcar como un episodio distinto. Vamos a ver cada uno de ellos. En el episodio 2 tenemos una progresión melódica compás a compás en la voz superior, que de hecho se construye con la cola del contramotivo. Aunque ahora la función obviamente no puede ser conclusiva, ya que la progresión le otorga movimiento y direccionalidad y por lo tanto su función es de transición. Recordad que las progresiones pueden ser de muchos tipos. Pueden ser solamente melódicas, pero también melódico-armónicas o simplemente rítmicas. Hay muchas combinaciones. Las melódico-armónicas son las que se repiten todas las voces a un mismo intervalo. Pero como podéis observar en esta progresión la voz inferior hace algo distinto en cada compás. Solo se repite pero si lo analizamos cada dos compases, siendo la progresión melódica solo de un compás. Así que la progresión la tenemos exclusivamente arriba, en la voz superior. compás a compás. En cualquier caso lo importante es que existe una repetición y una progresión, ya sea melódica o melódico-armónica. Vamos a escuchar cómo suena este episodio 2. Tonalmente hemos modulado en el compás 30 cuando aparece el fa doble sostenido como sensible de la nueva tonalidad de sol sostenido menor, es decir, el tercero de la principal. De hecho, esta modulación se produce por acorde puente en el compás 29 ya que ahí tendríamos un sexto de si mayor, la tonalidad de la que venimos, y a la vez ya tendríamos el primero de sol sostenido mayor, la tonalidad a la que vamos. La siguiente progresión la titulamos como episodio 3. Aparece una vez el modelo y este se repite dos veces. Ahora sí que parece que la progresión es melódico-armónica, ya que se repiten todos los elementos iguales, al menos entre la segunda y la tercera repetición. De la primera a la segunda varía un poco la voz inferior. Tonalmente volvemos a modular. En el compás 33 aparece el si sostenido acompañado de un la natural de cuadro, lo que nos sitúa en dos sostenido menor, el sexto de la tonalidad principal. O, lo que es lo mismo, la tonalidad relativa de mi mayor. En la repetición del modelo, dos compases después, el la pasa a ser la sostenido, como sensible de si mayor, otra vez la tonalidad de la dominante. Y en la segunda repetición del modelo reaparece la tonalidad de sol sostenido menor. Melódicamente, se siguen desarrollando tanto el contramotivo, sincopado descendentemente, como la cola del mismo. Las corcheas en tiempo fuerte podrían relacionarse directamente con el motivo, tal y como había sucedido en el episodio 2. Otra vez, tras la progresión, la sintaxis armónica nos conduce al punto cadencial que se produce exactamente entre los compases 41 y 42 en forma de cadencia auténtica sobre la tonalidad de sol sostenido menor. La textura se vuelve a verticalizar y se forma esa sintaxis clara de primero, cuarto, quinto y primero. Es curioso señalar que al contrario que en el final de la primera exposición ahora Bach añade un pequeño enlace melódico necesario en el compás 42. ¿Y por qué necesario? Porque el fa sostenido que aparece es la nota que nos hace regresar a mi mayor y que está como nota de paso anulando así al fa doble sostenido anterior de sol sostenido menor. Y estructuralmente hablando, si volvemos a echar la vista atrás y a alejar el zoom sobre la partitura volvemos a encontrarnos con el mismo proceso típico del barroco. Efectivamente, con el forte spinun, aunque las proporciones son distintas en números de compases, volvemos a contar con los mismos ingredientes necesarios para marcar este proceso. un antecedente como primera parte expositiva, la exposición número 2 en sí mayor, un forte spinun formado por las dos progresiones, es decir, los dos episodios, episodio 2 y episodio 3, con función transitiva y el epílogo como parte conclusiva con este punto cadencial que acabamos de hablar sobre sol sostenido menor. De esta manera, da inicio la tercera sección que hace las veces de una reexposición, ya que se vuelven a escuchar el motivo y el contramotivo en el tono original de mi mayor. Pero ojo, que nadie se piense que esto va a pasar siempre. Me refiero al hecho de que tengamos una exposición, en este caso la número 3, en el tono principal hacia el final de la obra. Podría perfectamente no existir esta idea de reexposición a la hora de analizar la invención. A nivel del material melódico, otra vez, como en el inicio de la segunda sección y al contrario que la primera, el motivo se hace escuchar en la voz superior y el contramotivo sincopado en la voz inferior. Y otra vez, mediante el contrapunto invertible, se volverá a repetir, pero al revés. Como detalle, comentar que el motivo finalizaba en las dos exposiciones anteriores con un hueco, con un silencio de corchea, pero ahora, en esta exposición número 3, este hueco está rellenado con música, con la duplicación de la cola del contramotivo. Y aparece otra progresión, convirtiéndose en el episodio 4. Esta sí que es totalmente melódico-armónica, ya que se repite exactamente todo a distancia de segunda descendente. Es una progresión no modulante, también denominada como progresión unitónica, ya que está todo el rato sobre mi mayor y se vuelve a construir reutilizando materiales anteriores que ya habíamos visto. Y como no, para terminar de ser simétrica en cuanto a su estructura, la invención termina con otro punto cadencial que va a concluir tanto la tercera sección como toda la obra. De hecho, sus características son las mismas que las vistas en la primera sección, de entre las que destacan que se reutiliza el arpegio con floreos de la cola del contramotivo. Y vaya que sorpresa de nuevo otra vez el proceso de Forte Spinum que encaja con la tercera sección. Cabe decir a estas alturas que esta invención es probablemente una de las más simétricas y entre comillas rigurosas y fáciles de encajar en una estructura ordenada. Pero veremos más adelante en futuros análisis de otras invenciones que estas no tienen por qué ser tan rigurosas con el orden de los elementos que la constituyen. Es decir, que puede que una sección esté formada por solamente episodios, tres o cuatro, sin tener ninguna exposición o que no exista una exposición última que vuelva a la tonalidad principal. Recordad que la invención es un género musical con una estructura libre. Para finalizar, como siempre, os dejo con el esquema formal de la obra. Ahí se ve la simetría y rigurosidad de esta invención en cuanto al orden de exposición, episodios y puntos cadenciales cumpliendo en cada una de las tres secciones con el proceso barroco del Forte Spino. Pero insisto, la estructura es libre. Es por ello que mi intención en este vídeo es que quede claro que las invenciones se construyen en base a dos elementos melodicorrítmicos, motivo y contramotivo. Y en base a la forma y función con las que aparecen estos elementos, sepáis determinar si exponen en una tonalidad con sus formas originales o si se desarrollan a través de progresiones . Así es como podréis ir definiendo la forma a la invención. Las secciones dependerán de los puntos cadenciales. De hecho, como habéis visto, había una doble barra que separaba la obra en dos partes, pero aún así la segunda parte la hemos dividido en dos secciones porque había un punto cadencial en medio. Por lo tanto, en este género debemos estar abiertos ante cualquier posibilidad estructural, pero siempre guiándonos por los puntos cadenciales para poder definir en un primer nivel las secciones y dentro de estas si tenemos exposiciones, episodios o puntos cadenciales. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.